La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta cuenta con 1.361,4 millones de euros en su proyecto de presupuestos para 2017. Una cuantía destinada a mejorar la competitividad y productividad del campo, rejuvenecerlo e impulsar la unión del sector y el crecimiento de la agroindustria. Así, en cuanto a rejuvenecimiento, las partidas destinadas alcanzan los 33,3 millones de euros, con un crecimiento de un 6,3% en este presupuesto, para avanzar en su formación, asesoramiento y posterior incorporación al sector. Así se desprende de los crecimientos en las partidas recogidas en el presupuesto. Por ejemplo, las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores cuentan en 2017 con 15,2 millones de euros, un 13% más. En el marco del mapa de formación agraria de Castilla y León, la formación agraria contará con 4,1 millones de euros, un 27,5% más. Y el asesoramiento con 2,5 millones de euros crece un 49,6%. Además, los jóvenes tendrán una ayuda específica en la PAC dotada con 7 millones de euros. Milagros Marcos ha destacado que el 91% del presupuesto se transferirá directamente al sector y el 9% restante servirá para la gestión de ayudas e inversiones. De esta manera, y con la exclusión de la Política Agraria Común, que asciende a 923,8 millones de euros, la partida económica de la Consejería se incrementa en un 7,7% hasta superar los 437,6 millones, gracias al crecimiento de varias líneas presupuestarias. Como las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, que contarán con 21,1 millones de euros, un 3,7% más que el año anterior. 66,9 millones de euros, un 6,5% de crecimiento, servirán para realizar infraestructuras rurales y para proyectos de regadíos. En su conjunto, actuaremos en 12.514 hectáreas de regadíos y en 98.700 hectáreas en las que verán mejoradas sus infraestructuras rurales. Además, la investigación y la aplicación tecnológica recibirán 10,8 millones de euros y se firmarán convenios con las universidades para desarrollar el mapa de investigación. Tierra de Sabor también saldrá beneficiada con los nuevos presupuestos. A ella irá destinada un montante de 6,7 millones de euros que le permitirá llegar a más consumidores y mercados. Por otro lado, los grupos de acción local recibirán más de 20,9 millones para poner en marcha productos que generen más empleo en el medio rural.